Gombalgo Anima te presenta Vamos Darwin, Mombal, Nick, Kiglipov, Tobias y Penny a robar una de él, jajajajajaja Ahí está la computadora de él para robarlo y poder jugar Roblox Y poder disfrutarlo Y darle un putazo a este viejo marrano cochino Y correr tan rápido para que no lo sacanse Nicole, Angélica y Señora Fitzgerald, ellos se robaron una de ellas Ya tenemos la computadora de él para jugar Roblox Gombalgo Anima y Mombal están castigados por 48, 28, 38 días por robar una de él Nick, estás castigado por 48, 28, 38 días por robar una de él Penny, estás castigada por 482,830